Hola, bienvenidos amigos más. Hoy estamos visitando a Benjamín y aquí, verdad, a la mamá de Benjamín, a doña Gregoria, que la queremos mucho, que es una gran persona, y a Priscila, ¿verdad que? La entendía, porque... Queremos saber cómo está Benjamín, cómo siguió de la operación. Ya que ya terminamos años de... Ah, no, no. Benjamín, ¿verdad? ¿Nacía Benjamín aquí? ¿Aquí en medio de la muchacha? ¡No, me hizo! ¡Está muy lejos! Es que hay una muchacha que lo quiere conocer. ¡Véngase para acá! ¿No va a contarme a una nueva muchacha? ¡No, ya voy a dejarlo! ¡Véngase para acá! ¡Sí, le voy a dejar la mano! ¡Le voy a dejar la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Despacio, despacio! ¡Ahí va a estar con la ataca porque se cae acá y no pasa el destino! ¡Ay, ay, ay! Benjamín, ¿cómo se encuentra? Hoy venimos a visitarlo para... Porque hay muchas personas que lo quieren a usted, quieren saber cómo está. Ah, pues aquí estoy... Por el momento estoy bien, gracias a Dios. Ha estado pasando momentos quebrantos de salud, pero gracias a Dios ha estado bien. Ajá, pero sí, he estado pidiendo a Dios ahí que Dios nos ayude a salir adelante. Sí. Entonces yo me siento contenta que ustedes hayan venido. Ya me habían olvidado. Ya me echaron tierra. Pero a mi falta le hacíamos que no iba a ver a mí. Sí. Hacían falta de ataca, pero como ya sabían más que cuesta para andar saliendo así, me cuesta ahorita. Entonces ahí estábamos para irle y tal vez ya me echaron tierra, dije yo. ¡Ah, no! Siempre nosotros pensamos en usted igual, pues en el corazón de cada uno. Y pues está Benjamín siempre. Lo queremos mucho. Lo apreciamos. No hemos salido a grabar, ¿verdad? Pero siempre andamos pensando en todos los casos que llevamos también. Sí. Sí, la verdad me he sentido un poco mal también porque me he puesto un catastro y me pongo y levanto la fe y luego primeramente yo para ver porque han perdido momentos duros ahorita. Después de todo esto, al que no pude ver, ustedes se dan cuenta que me operaron y no hubo reacción de nada. Entonces, pero gracias a Dios, Dios me ha dado paciencia y le digo a mi mamá que primeramente Dios, algún día Dios va a hacer un milagro porque me ha sentido, ¿por qué lo va a hacer? Me ha sentido triste, ha sido una depresión porque yo quisiera salir, quisiera ver, irme a distraer, irme a trabajar, vamos, como uno activa de la casa para adentro y todo eso uno se pone así que preocupado es porque estar así uno que no mire duro usted. Y ¿cómo se ha sentido del ojo que lo operaron? ¿No se ha sentido una mejoría o tan siquiera un poquito alguna diferencia? Pues fíjense que de los dos ojos del ojo que me operaron, la visión regresó, pero no regresó como... Yo solo miro el bulto, no distinto a la razón, porque cuando me operaron, yo no miraba... Anteriormente que me operaron, yo miraba así, demasiado, no miraba ni el bulto, nada. Abre los ojos, tiene como algo aquí en el ojo, como una cosita blanca. Mírenlo, ven a ver, pero ahí que es, miren, abajo. Ay, de verdad, ¿qué es? ¿Ya lo vio usted? Yo no casi como lo miro. ¿Ya lo vio? Como que fuera algún chile, algo así, se le mira. ¿Ya lo vio? Bien, póngale atención. Sí, por eso le digo, exacto, exacto, por eso le digo. Como si fuera una ternita. Ajá. Tal vez primeramente Dios, ¿verdad? Como dice usted, Dios haga un milagro. Ajá. Sí, porque yo, el bulto, yo lo miro, el bulto a la persona. Vaya, pero yo no distingo lo que es la persona, ni el color. Yo no distingo el color, ni distingo a la persona. Me voy a la nueva, yo, yo cuando mi hermana me lleva a la nueva, este, yo distingo a la moto, donde va la moto, distingo a donde va el carro, pero no distingo el color. ¿Y antes no era así? No, antes no. No miras nada, ni el bulto. Y cuando yo voy a la nueva, digamos, así tipo 10, entonces, vamos a la nueva, se va a algún mandado a la 10, este, me voy con lentes y con la gorra, porque la vista se me pone, yo no miro nada, se me pone bien empañada. Cuando yo voy así de tarde, entre veces, me voy de aquí 3 de la tarde, 4, el sol, como ya el sol ya está caendo, Ajá. Y desde las caras, si se fueran así a la orilla de la falta, entonces, ahí se miran los colores verdes, hasta a lo lejos, los destinos. Ajá. Pero se le digo, primeramente yo, ¿verdad? Primero yo. Pero ya es de la tarde, ya cuando así temprano, yo no miro nada, vengo con los ojos que me arden. Sí. Por eso es que no salgo casi en la mañana. Sí, pues. Ajá. Ay, no, pues la verdad que le damos las gracias a todas las personas que han apoyado a Benjamín. Pues, Benjamín es una gran persona, ¿verdad? Y como ustedes saben, Benjamín se quedó soltero ahí por si alguien... No, pues por acá, Benjamín, por acá. Mi hija lo quería conocer en persona, por acá está. Y nosotros le cumplimos ese deseo a ella, que ella me decía que lo quería venir a conocer en persona, que qué guapo, que yo lo quería ver. Entonces acá la tiene enfrente. Hay unas palabras de la Kristen. Unas palabras de Kristen por ahí. Bueno, ahora ya lo tiene en persona, miren, así como usted lo quería conocer en persona. No, es que ella solo lo ha visto en los videos. En los videos. Ah, sí. Miren, 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 hasta se peina así. Se chiveó. Se chiveó. Ay, bueno, sí, te lo chivearon. Ya lo chivearon. Ya lo chivearon. No, pues ella era la que estaba insistiendo que lo quería conocer en persona. Y ella se había alcanzado a verlo en videos. Y llévenme, llévenme. Y pues, Tandrita por ahí, ¿verdad? La quiso traer a que lo conocieran en persona. Sí. Algunas palabras por ahí de Kristen para Benjamín. Háganse más para él. Ya chiveó. Hola, a mí mucho gusto. Mi nombre es Kristen. Ah, el gusto es mío que la hayan traído. Esa conoceo me dijo. Miren, miren. Está temblando. Y esta que no le ha tocado la mano. Ah, sí. No, nada que ver. Yo no me asusto. No, no me asusto. No, no me asusto. Simplemente va a que... La verdad es que la venimos a alegrar al día. Y queremos compartir con él y aquí con doña Gregoria, que es una gran persona. La muerte ha estado malita, ¿verdad? De salud. Pero ella es quien cuida a Benjamín y cuida a su nietecito. Hay unas palabras de doña Gregoria. Pues aquí yo también le digo que... Doy gracias a Dios que ustedes se acordaron de nosotros hoy porque ya estábamos... Ya los extrañaba, ¿no? Gracias. Ay, gracias. Y fíjense que como yo ahorita le he estado mal, le digo, y él se aflige mucho. Me dice, mamá, se va a morir usted. Yo eso me pongo triste. Porque el día que va a ser yo que voy a hacer, que me va a andar cargando. Yo creo que yo ya va a ser diferente. Me dice, mamá, no me va a ser igual, ¿no? Y yo le sigo pidiendo a Dios y pidiendo a él que se levante a las tres de la mañana, a las dos, a las dos, a las una. Y yo le digo, tiene fe que Dios te va a ayudar. Y que así me siento muy feliz, contenta, ¿verdad? Porque como les digo, primeramente Dios, Dios le va a dar su vista y que él tenga fe. Porque como estaba, digo, y él no mira las horas, dice, para trabajar y ganarse el pan cada día, dice, para mi hijo y sacarle adelante. Y las semanas me dice, ¿qué hago? Yo quiso, lo comiendo y no puedo salir a trabajar, dice, así. Pero como les digo, yo me pongo así. Yo pienso lo que a él le duele, a mí me duele también. Sí, porque usted es su madre. Sí, me da mucha tristeza, ¿verdad? Que yo no siento lo mismo que vos sentís, yo lo siento. Me siento muy triste, lo digo. Tal vez ya poco tiempo me quieras decir, que me he puesto mala. Está bien malita. Está más delgada. Sí. A veces me pasó que había estado bien. Sí, la vez pasada hace como, como, cuatro, cinco días que lo puso bien mala. Yo fui a la nueva, con acá, vamos a la nueva, vamos a la nueva, amigos a la Priscila. Vamos fue y le dije, cuando venimos mi mamá, la llamamos ratos, ¿sí? Vamos a la misma, vamos a la misma, vamos a la misma. Vamos a la misma, vamos a la misma. Y que, ya mi mamá ya estaba hasta, la Priscila la veía estaba hasta pala. Su dolor en la o, yo ya no quería nada, es bien mala, en gran dolor. Bien mala, entonces vine yo y le dije, andaste la nueva, le mandé a comprar unas pastillas aquí, a esta, aquí. No, yo, pastillas. Y por dos pastillas se fue a la nueva, andaste la nueva, le mandé a traer dos pastillas. Y las va a traer, y gracias a Dios, va con las pastillas, pero siempre le seguía el dolor. Y a hoy, que ya amaneció un poco más, pero siempre le digo, cuando, como que viera que a las una o las once de la noche me agarra el dolor. Y así me agarra el dolor, y, pero, como le digo, ahorita estoy, ahí solo tomando pastillas, estoy, estoy apanteando. Pues, yo también, va, quería decir unas cosas. Sí, ahí no tenga pena. A las personas aquellas que me apoyaron con la operación, yo les agradezco bastante con las que me estuvieron apoyando. La verdad, este, les tengo mucho aprecio, mucho cariño, yo como les estuve comentando, yo ya no pude salir en los videos, va, porque, la verdad, no, no tenía quien me grabara, y me complicaba mucho. Pero, gracias a Dios, les agradezco a bastantes personas por el apoyo, el cariño que me tuvieron, y que me aprecian bastante, Dios les puede bendecir. Y, especialmente, a ustedes, va, que me han, hicieron el esfuerzo de estarme viniendo a grabar anteriormente, y ahorita también que me han venido a grabar, pero Dios los va a bendecir grandemente. Igual, a Florecita, ya, la vez pasada, ya no me pude despedir de ella, va, cuando ella, aunque ella andaba mala con nosotros cuando me operaron. Sí, a mí, 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 a mí. Y, a mí, 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 Porque ya se le hizo la operación Y si él dice que a veces ve los bultos Y a veces ve los colores Eso es una buena señal Así es Y ahí Los chicos también van a hablar Sí pues ahí Primeramente Dios que sigan apoyando A Benjamín, la verdad que él Necesita bastante el apoyo De los suscriptores Y él pasa Por momentos muy difíciles La verdad que como dice él No es fácil estar así Entonces él tiene Sus necesidades, verdad Él tiene deseos por veces de comer algo O comprarle algo al niño Entonces ahí se le hace La invitación, verdad, si lo desean Apoyar y primeramente Dios Que lo apoyen Y nosotros siempre estaremos presente Aquí, así como Cuando le mandan ayuda, verdad Nosotros siempre estaremos aquí entregándole las ayudas Igual la otra vez Estaba yo viendo yo Como yo leo los comentarios, verdad Estaba viendo los comentarios Que decían que Que Benjamín si miraba Porque yo creo que Por veces hay malos entendidos Porque esa vez Creo que Benjamín dijo Que él leía unos comentarios No Y se lo leían Se lo leían Se lo leían Ajá Me lo leían Mi hermana Era la que me leían Los comentarios No Que yo Porque si yo mirara Como le digo Yo no estuviera ya aquí Porque yo Ya me hubiera ido Le mamá Yo quisiera Porque uno estar así Es duro Usted La verdad Yo leo A veces va Uno Este No es que uno Uno como ser humano Se siente Se molesta Pero yo le he dicho A mi hermana A vos A veces nos ponemos ahí Y me dice Ya vos no tienes paciencia O Como le digo Si yo Estar uno así Es duro Le digo Por qué no te pones Vos en mis zapatos Le digo La verdad Lleva una situación Bien dura Porque vos Es como si vos Te tengas O que una persona Le dije Que mire Y después Quedarte uno así Le digo Es bien duro Le porque no puede Y la verdad Todo cuando uno está Una persona Mira O uno mira Y uno tiene propósitos Tienes sueños Tienes metas Y todo eso Se le ha terminado A la una Si Igual nosotros También somos testigos Verdad De que Él pues no mira Entonces por veces Siempre hay malos Entendidos Verdad Que Que uno pues Por veces habla Y no se puede Expresar bien Entonces esta vez También había Comentarios Que decían Pues si él dice Que lee los comentarios Pero ahorita Él ya dijo Que Priscila Es la que le lee Los comentarios Verdad Y él pues Escucha Verdad Lo que las personas Eh Dicen Verdad En los comentarios Igual pues Priscila es La que lo anda Cargando en la moto También Cuando él salió Al mercado Y Y si Pues no es nada Fácil Pero primeramente Dios Verdad Que lo sigan Apoyando Y Igual Van siempre Nosotros apreciamos Bastante a Benjamín Y también nos duele A mí me da mucha tristeza Verdad De verlo así Porque No es fácil Ellas están sufriendo Bastante Sí Sí Pues este Yo verdad Lo que le puedo decir A Benjamín Que ánimo Verdad Y que tenga paciencia Porque sí Tiene que tener Bastante paciencia Verdad Como Él dice Que Que ya mira Más o menos Verdad Y antes Pues no miraba nada Y ya son Son señales Verdad Pero primeramente Dios Que Él va a recuperar Su vista Y Bueno Nosotros tenemos fe Igual Le tenemos Bastante cariño A Benjamín Bastante aprecio Y Y ahí verdad Si lo quieren apoyar Con víveres O con algo Pues Muchas gracias Él es una persona Es de buen corazón Verdad Y Y lo queremos Mucho también Y Siempre andamos Pensando en ustedes Muchas gracias Sí Y ustedes igual Los quieren toditos Yo estaba pensando yo Bastante en ustedes También La florecita Como les digo Les tomé aprecio Les tomé cariño Y Gracias Y han sido personas Muy buenas Y como les digo Estaba yo en ese La vez pasada Estaba en eso Que él iba a celebrar A veces Y el niño Aunque se ha sido Un culto Y le vamos a hacer A niños Pero Usted me complicó Ya no pude No que les iba A ustedes Que vinieron Gracias a Dios Ahora vinieron ustedes Y agradezco a Dios Primeramente a Dios Que ustedes Hayan venido Y le agradezco A toda esa gente Que han tenido El Que han tenido El interés Va de preguntar Por mi Se han preocupado Por mi Siempre Me han tenido Ese aprecio Ese cariño Y Dios Las va a bendecir Y no ha dormido bien No No duerme bien No, no duerme bien Se le nota Sí Por las ojeras Tiene muchas ojeras Sí No, pues la verdad Nosotros lo comprendemos Muchísimo Pero como dice él Imagínense una persona Después de tener Buena su vista Y de repente Caer así En ceguera Pero como le decimos Que no pierda La fe Porque primero Dios todo le va a salir bien Como nos está comentando Pero hay que hay veces Que como que mira Los colores Es una buena señal Ustedes siempre piden De la Dios De todo corazón Igual hacemos La invitación A nuestros suscriptores Por ahí De buen corazón Si pueden apoyar A esta familia Que lo merece bastante Lo necesita bastante Sí, pues que como Les voy a decir Como me está diciendo Sandra Que Entre veces hay malos Entendidos Entre veces No se puede expresar bien Porque Uno no sabe Lo que siente Uno en su corazón Pero Como les digo Sería un pecado Yo que si yo Me pusiera a mentir Siendo yo Que voy a la iglesia Y les pido a Dios Entonces uno Como cristiano No puede mentir Y mucho menos Yo le estoy pidiendo A Dios Que él haga una obra En mi vida Así es No, pues Descartemos los malos comentarios En primer lugar Si fuera mentira No hubiera sido operado Entonces eso es Más que real Ya saben Que él Llevo un proceso Lo operaron Le quitaron una catarata Madura de su ojo Y pues Los que no lo creen Pues es porque Es ignorancia ¿Verdad? Pero sí Se grabó videos Donde él se operó Entonces aquí Nos vamos a ir describiendo Con las palabras De la criste No, pues Para mí fue un gusto De reconocida en persona Yo me voy a enamorada Tremenda la muchacha Por favor Ya no me va a decir Señor la voz Te suero Y hay muchos ánimos No, no Está joven todavía ¿Cuánto dice? Veinticuatro Veinticuatro Pero lo que pasa Que como ahorita Anda con la barba Le veo cara al señor Ya me la voy a quitar Mamá, por favor Quítame la Lely Oiga Nada, qué bueno Que le alegramos ya A Benjamín Aquí está el nene Ahí dice Que Cristal Conozca al niño De Benjamín Su hijo Guapo igual que el papá Qué bonito Hace los hijos Bueno Vamos a ir llegando Al final de este video ¿Verdad? Sí Pues ahí ánimos Y tu primer adiós Todo va a salir bien Y ahí para las personas Que lo quieren Seguir apoyándose Les va a estar agradecido mucho Y ahí lo quieren Y nos vemos en el video Adiós Gracias Dios me las da el viaje Gracias Gracias Gracias